... Marius Chiustea tiene 19 años. Se quedó parapléjico recientemente a causa de un accidente de tráfico. Hoy vuelve a sonreír. Me hace feliz el poder volver a ponerme de pie, poder caminar, desplazarme aunque solo sea un poco. Espero que algún día mis piernas vuelvan a recuperar su fuerza y sensibilidad. Los científicos que han ideado y puesto en práctica este exoesqueleto robótico forman parte de un proyecto de investigación de la Unión Europea. Los neurólogos y fisioterapeutas implicados confían plenamente en las ventajas de este prototipo. Con técnicas de rehabilitación convencionales estos pacientes serían incapaces de caminar solos, ayudados por estas barras paralelas. Les sería imposible volver a sentir la sensación de caminar. Este robot permite a los pacientes recuperar esa sensación de dinamismo de manera natural. El exoesqueleto les permite mover las caderas, objetivo último de toda técnica de rehabilitación. Es fundamental para mis pacientes desde un punto de vista psicológico. Para ellos es un gran paso adelante, incluso aunque sea breve, el hecho de dejar la silla de ruedas y volver a levantarse. Los investigadores van mucho más allá. Su sueño es conseguir que los pacientes parapléjicos puedan volver a caminar ellos solos, controlando el exoesqueleto con sus cerebros. Una idea ambiciosa, pero prometedora. Lo ideal sería lograr un sistema capaz de controlar el exoesqueleto detectando las señales nerviosas que envía el cerebro. Todavía no lo hemos conseguido por varios motivos. En primer lugar, el cráneo funciona como barrera entre las señales nerviosas y los instrumentos diseñados para detectarlas. Eso significa que a veces esas señales no son lo suficientemente nítidas para ser utilizadas. También tenemos que solventar el problema generado por las vibraciones que produce el propio exoesqueleto. Es un ruido constante que distorsiona la calidad de las señales nerviosas y eso dificulta su explotación. Para poder superar estas dificultades, los científicos han buscado otras vías para acceder al cerebro. Capturar las señales nerviosas a través de los ojos. El objetivo es ayudar a la retina a estimular el cerebro para poder aislar las señales que éste envía. Señales potencialmente capaces de controlar el robot. Sabemos, por ejemplo, que enviamos imágenes a la retina con una cierta longitud de onda. El cerebro puede aislar esa longitud de onda y así leer los impulsos nerviosos que enviamos. Los ingenieros y neurocientíficos, al identificar esas longitudes de onda, son capaces de filtrar las señales que produce el cerebro y utilizar solo las que se encuentran en determinada frecuencia. Todas esas ondas pueden ser capaces de controlar el exoesqueleto. Los científicos confían en obtener resultados a corto o medio plazo y así poder aportar soluciones concretas a las personas que sufren paraplegia. Creemos que este sistema podrá salir al mercado en un periodo de tres o cinco años. Para ello tendremos que conseguir un sistema más robusto, fácil de manejar y menos caro. y también menos caro a producir.